Hola, hola mis chulis, buen día. Pues modo costura, venimos con otro tutorial de costura. En este caso vamos a hacer una decoración para las tijeras. Bueno, a las scraperas nos encanta decorarlo todo. Yo las tijeras las tengo siempre con lacitos, pero se me ocurrió, viendo vídeos de YouTube, no lo inventé yo, ya está inventado, pero se me ocurrió ponérselo a las tijeras. Entonces vamos a hacer unas decoraciones en tela con todos esos restitos de tela que nos van sobrando y vamos a hacer un encuentro a tijeras, creo que le llaman, o busca tijeras o algo así. Bueno, da igual. Una decoración chuli para las tijeras. Si os interesa, quedaros a ver el vídeo. No sé si estaba grabando. En fin, da el sol aquí. Bueno, que vamos a hacer estos tulipanes. Mirad, se les estaba enseñando esta tijera, que bonita. Y le quedan unos tulipanes chulísimos. Bueno, vamos a cortar trocitos de estos que nos van sobrando, vamos a reciclar. Y vamos a cortar un trocito, no tiene que ser igual al mío, pues de 8 por 8, 8 y medio es en este caso. Por los trocitos que os vayan sobrando, pues lo hacéis cuadrado. Para hacerlo cuadrado, pues mirad así, es como los hago yo, cuadrados. Bueno, vamos a coger el cuadradito y por el lado derecho. Esto es bolígrafo, pero que se va con la caloria. Después, si se ve, se lo quito. Vamos a cuadrar así, esquina con esquina, ¿veis? Y vamos a doblar así, una de las esquinas y la otra igual, encima de esa. Así, ¿veis? En recto, ¿eh? Que quede así, una línea recta, ¿vale? Y le vamos a cortar ese piquito que sobra. Este piquito se lo quitamos. Y bueno, ahora tenemos una aguja enhebrada, porque esto no es en máquina de coser, pero es muy sencillo, ¿eh? A las que no os guste coser como a mí, que tampoco me gusta. Bueno, mirad. Vamos a dar unas puntaditas aquí, como si fuese un hilván, pero no grueso. Perdonad que no tengo dedal, voy a buscarlo. Bueno. El dedal, costurera sin dedal, hace poco y lo hace mal. Bueno, pues vamos dando unas puntaditas aquí para fruncir, ¿vale? Para hacer un fruncido. No tienen que estar bien, porque esto no se va a ver. Esto va a quedar dentro, ¿eh? Así que si sois malas costureras, como yo... Todo alrededor hasta llegar al inicio. Vale, volvemos a pinchar aquí en la puntita esta y ya está. Vale. Ahora necesitamos un cordoncillo de cola de ratón. En mi caso verde para imitar al tallo, pero puede ser de cualquier color, ¿eh? Y bueno, le hacemos un nudo en cada punta. Es de 25 centímetros aproximadamente, en mi caso, ¿eh? Si queréis más largo, podéis hacerlo más largo. Vamos a meterlo desde aquí, desde la doblez. Desde la doblez lo metemos hacia donde cortamos. Bien. Y ahora vamos a apretar. Cogemos los dos extremos del hilo. Y apretamos para fruncir. Que se nos vea el cordoncillo, ¿eh? Que no se meta dentro. Bueno. Apretamos de los dos extremos. Y amarramos estos dos hilos. ¿Vale? Amarramos. E incluso vamos a dar unas vueltas con el hilo. Para reforzar, ¿vale? Así. Damos unas vueltas y ahora cosemos. Y vamos a coser la cola de ratón. Para que no se salga de ahí. ¿Vale? Damos así unas puntadas. Y cosemos la cola de ratón. Rematamos. Y ya está. Y cortamos el hilo. Le damos la vuelta. Muy sencillo de hacer, ¿eh? Muy, muy sencillo. Le damos la vuelta y ya tenemos el tulipán hecho. ¿Veis? Ahora, yo aquí dentro, lo que hago es meterle un avalorio grande. Fijaros que bien queda con un avalorio. Bueno, podemos meter el avalorio que queramos, ¿eh? Mirad, tengo todos estos, pero como es rojo esto, pues lo voy a meter rojo. Además, me gusta el centro rojo. Yo lo pego, puede ser con silicona caliente. Yo lo pego con bloc. Le he hecho bloc. Y los agujeritos para los lados, para que no se vean del avalorio. Y aprieto bien hacia atrás. Aquí me quedó bastante abierto. Aquí abajo. Entonces le voy a dar unas puntaditas, ¿vale? No pasa nada. Por eso que hay que rematarlo bien. Yo para el vídeo no me quiero demorar mucho. Pero estas cosas necesitan su paciencia. ¿Veis? Aquí. Pero bueno, esto le voy a dar aquí. Después de terminar el vídeo. Bueno, pues ya veis que chulo queda. Y en un momento. Y ahora hacemos el otro para esta esquina. Voy a rematar esto. Hacer el otro y os enseño, ¿vale? Bueno, mirad. Ahora tenemos el otro extremo del cordoncillo. ¿Veis? Y ya tenemos cosido. Ya cosí esto, ¿vale? Lo que vamos a hacer ahora es meter de igual forma que el otro. Por donde está doblado, hacia donde cortamos. El otro extremo. Y tiramos. Así, lo tapo por si no se me sale. A ver. Los agujeros yo se los pongo para los lados, para que no se vean. Y aprieto, vean, ahí al fondo. ¿Veis? Se ve la bolita ahí, asomándose. Y queda chulísimo. Cortar los hilitos. Y ya lo tenemos. Ahora yo lo pongo un lado más grande que otro. Aquí tengo que pasarle calor para quitarle un poco de bolígrafo. Ese que se va con la calor. Y vamos a ponerlos en unas tijeritas. Por ejemplo, en estas. Le voy a quitar esto. Y lo que hago es meter por aquí, por el asa. Y meterlos por ahí. Luego al tirar. Ya lo tenemos. ¿Veis? Ya tenemos un busca tijeras. Yo le llamo colgajito de tijeras. Y mirad qué cosa más pocholi. ¿Qué tal mis chulis? Espero que os haya gustado el vídeo. Yo mis tijeritas las tengo decoradas así. ¿Veis? Busca tijeras o encuentra tijeras. Pero bueno, son decoraciones. Porque por esto yo no voy a encontrar la tijera, seguro. Pues nada, espero que os sirva el vídeo. Que os guste. Y nada más. Un besillo. Ser felices. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 Gracias.